Y bueno a todos gente que les estáis, soy Mistyker Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, creo que os traigo el vídeo más largo, eso sí, estoy seguro Pero el mejor vídeo que voy a subir al canal de Fall Guys es una racha de 11 victorias No es récord mundial, el récord mundial gente lo tiene un coreano con 15 victorias Nos quedamos solamente a 4 de igualarle Pero os traigo mi récord gente de 11 wins Quiero deciros una cosa muy importante, vale, antes de empezar a ver el vídeo Y es que las dos primeras partidas, vale, me las hice en un streaming por la noche, vale Las dos últimas partidas del streaming Y las nueve siguientes me las hice el día siguiente al principio Por eso, después de las dos primeras victorias que veréis Voy diferente vestido y pues es otro streaming básicamente Lo que pasa es que es el principio Y justamente un seguidor pues, o sea, yo no me acordaba que tenía la racha de dos del otro día por la noche Pero un suscriptor me lo dijo por el chat, me dijo Oye, qué roro, ayer por la noche tenía dos seguidas, tiene más racha Y yo dije, hostia, es verdad Entonces ya empezamos a sumar desde ese punto, ¿no? Yo no jugué ninguna partida básicamente porque no juego fuera de streaming Así que empezamos a sumar las partidas desde ese punto Y simplemente quería aclarar eso porque mucha gente seguramente me empieza a decir No tienen la misma ropa, no son seguidas, no sé qué, bla, 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 bla Está todo en directo, vale gente, podéis ir a verlo al canal de Twitch Está todo allá, así que si no lo creéis pues lo tenéis por ahí en directo, gente En fin, os dejo con los mejores momentos y finales de partida No he subido, o sea, no voy a subir todo entero porque si no serían como 3 horas de vídeo, ¿vale? Es un resumen muy resumido Espero que os guste muchísimo dejar un like que se agradece muchísimo Y sobre todo suscribiros al canal si sois nuevos Y nada gente, espero que os guste un montón el vídeo y disfrutar de las 11 victorias seguidas Let's go La siguiente más popular, el boxeador no me sale, no sé por qué No me sale la tienda El boxeador este le pasa algo, tío, en plan, no sé Eh, un poco, se huele un poco, ¿no? Ese señor, o qué, míralo Míralo, 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 viene sola por mí, tío Menos mal, menos mal, no sé ni cómo he saltado ese Pueblo un poco el boxeador, ¿no? Uf, la gente full embujando Sí, sí, sí Vale, bien Faltan 3 solo Vale, bien Vale, 2, 1 Vale, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está GG Nice Vale Avanzo Vale, bueno Vale, tiro la bola para allá Vale, yo llevo la bola Me ha caído la bola a la cabeza Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, bien, bien, bien Cojo al azul, cojo al azul ¿No es malo? Los amarillos, vale, los amarillos bajan Vale, vale Vamos bien, vamos mejor que los azules Yo voy a llevarme la bola, yo voy a llevarme la bola esta para arriba Ok Yo me la llevo, eh Yo me la llevo, me la llevo Mmm, vale A la esquina, a la esquina, a la esquina ¿Qué hace? Vale, vale, no la llevo para la otra banda Llevo, me la llevo Vale, ya ha bajado Abajo de la rampa Vale, bueno, bueno Esta bola no se mueve de aquí ni de coño Yes Let's go No cae bien la bola por aquí, jefe Eh, bro Me he caído Qué mala pinta, tío Qué mala pinta Vale, tampoco he avanzado tanto No, no he avanzado nada Literalmente Eh, qué ha sido eso Qué ha sido eso Increíble Me han salido dos sin chocar ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Es increíble O sea, ha traspasado la bola Como, no entiendo nada ¿Vas delante o detrás? Delante Ah, vale, perfecto No te puedo creer No te puedo creer Necesitaba asegurar la victoria, lo siento Necesitaba asegurarme la victoria No te puedo creer Ahí estoy Ok, buena ¿Qué se hizo? Lleva el telúo Hasta pase Ahí estoy Vale, bien, bien, bien Voy a meter huevos de estos ya De aquí Vale Vale, bueno Vale, bueno Más huevos Vale, ¿cuántos tenemos? Vale, tenemos 18 Y este dorado también Este, este entra Este entra Lo acabas de meter andando ¿Qué? Lo acabas de ver Lo que acaba de pasar Cuidado, cuidado Cuidado Están todos los amarillos aquí Hay que robarles todo ahora mismo Están todos los amarillos aquí Han muerto primero Basta Han quitado el dorado En la cesta maría Solo hay azules Han sacado el Han sacado el de esto El dorado A ver, se va afuera Eh, ¿lo metemos? ¿Lo metemos otra vez? Buena, buena, buena Ahí está O sea, pero No, se les grito Muchísima Pero están sacando un montón de huevos Seguramente O sea, la tenemos Vale, vale Tenemos 20 Vale, los amarillos Tienen menos 2 huevos Vale, están ya todos los azules Ahí están El dorado Se lo llevan Eh, no No se lo llevan Vale Vale, GG Ya está, tío Vale, ahí está Acabo con 0, acabo con 0 Buena, buena, buena 0 huevos Ahora Ahí está 40 segundos Es que sobran 30 Ya, ya Sobran 30 Un minuto Yo creo esta prueba Y ya estaría Nada, me la quita Uf, qué suerte he tenido Yo creo que con un minuto Esta prueba, tío Y ya está, tío Un minuto y medio Demasiado Es que se me hace súper larga Igualmente Antes se me hacía larga Y ahora también Aunque le hayan restado el tiempo No, una lía parda Uf, qué suerte Me han quitado 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 mi también Eh, bro Me rayo Bro 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 ¿Has pido alguna? Le pillé la cola En el último segundo Rodri, soy buena gente Si, vale Intentaré que eso me suceda Directo infinito Directo infinito En verdad No he cenado O sea, me va a dar un chungo ¿Hacena todavía? Estás loco, tío Vaya grifeada de este pavo Sí, sí, ha sido tocho No, no parece malo, tío Moviéndose No, no parece malo No es malo, no es malo Ese tiempo, no es tiempo Bueno, 100% Lo doble Vale, bien Hola No, li No Vale, bien Pero a ver, ¿por qué viene pa' aquí el tío este? Es que vaya panado, tío Es que juego muy a los random Vale, salto Esta es toda ría mía, ¿no? Enchim Ok Caigo más o menos Para aquí ¡Alberto, no saltes! Buah Caemos dos Caemos dos Caemos dos Vale, bien No Casi la lío Que flipas, tú Casi la lío Casi la lío ¿Qué hace este? Tío Madre mía Vaya pavo más random Buah, se complica Adiós Me caigo en la cabeza Como llegué hasta esa banda Me saco el Nepe ahora mismo Increíble Increíble No No me ha salido lo que quería hacer Tío Hola Se ha caído el otro Sabes que eso está ofensivo, ¿verdad? ¿Qué? Es que No, que me ha cortado por ahí Uno pa' uno Uno pa' uno Ok Ya está Digis Digis Ojo Mirándolo fijamente Imagina, si a las hackers vuela Nada, ya Digis Vamos Vamos allá Por la primera win A ver si podemos Hostia, cuánta gente Se ha caído aquí Vale Ok Ok Se ha caído Tengo todo esto frío A ver si se pelean estos del lila Vale Se ha caído uno O sea, se ha quedado solo uno en el lila A ver si se cae, tío Si se cayese este del lila Tendría un montón más de hueco Para mí Vale Si se pasa hacia la derecha Le corto No, no se va a pasar hacia la derecha Vale Pues voy a ser yo Quien vaya para allá Que yo creo Voy a quitarle esto Vale Ok Voy a caer aquí Pero lo tengo complicado Porque por abajo no hay nada Tío Por abajo no hay absolutamente nada O sea, lo único que hay es Caerme aquí En el azul este Y ahora caerme aquí En el lila este ¿Sabes? Vale El tío este No va a poder llegar A otro sitio Vale Se ha caído Perfecto Saltamos aquí Saltamos aquí Perfecto Vale Quedo yo y este solo Vale Quedo yo y este solo Voy a hacerle la trama Para abajo Tiene un montón Por allá al fondo Adiós Adiós Pero y esta victoria Que acabamos de hacer Pero y esto O sea Pero estamos locos De la cabeza Vamos a darle ¿No le dejaste ayer Con racha de De wins? Es verdad Ayer le dejé de jugar Con racha de dos victorias Cierto Vale 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 Vamos allá F Vale Van volando por ahí Tiene pinta de ser Derecha Derecha Me tiran Perfecto Muy bien Vale Eh Casi Tío Dejad de tirarme Dios Que pisadilla Como lleguen al final Me rayo Que pisados Tío Es que si no voy delante Tío Me tira todo el mundo Tío A ver Como sea No es recto Es para aquí Vale Ya voy delante Ya A ver Ahora Es otra para adelante Esa de ahí no es Puede ser Derecha Ahora mismo Ahora puede ser Ya hacia la meta Ahora ya Podría serlo Podría serlo Tranquilamente Hacia la meta Ahora A ver si alguien lo prueba No Vale Pues son dos para aquí Y es esta de aquí Es que ¿Por qué soy tan bueno? No entiendo Creo que Puedo tener Todo esto para mí Creo Vale 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 Hay una bala Por ahí Sola Vale La bala esta Voy a entrar Tirarla Ahora para cuando baje Vale 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 La pelea literalmente Va a estar entre Entre nosotros Entre los que estamos aquí ¡Alberto! ¡Los saltes! Tu 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 Por aquí Vale El oso está ahí Vale Voy a intentar Hacer una cosa Voy a intentar Quedarme con todo esto Para mí Todo esto Todo esto Todo esto Nah, la bala cae aquí, tío Venga ya Qué mala suerte, tío La bala cae aquí Vale Tenemos un tío aquí Jodiendo a la bala Voy a cortar por aquí Se han caído los OS también Vale, la bala ha caído ahí Está complicada esta partida Vale Vale, están aquí los dos Si corto aquí Si corto esto ¿Pueden pasar hacia esta banda? No pueden, no pueden Tengo todo esto de amarillo para mí Tengo todo esto para mí GGs Voy a esperarme aquí Tengo todo esto de amarillo para mí Hasta allá no puede pasar, ¿no? Ni de coña Voy a ir cortando Toda esta parte de aquí Por si acaso Lo que pasa es que abajo Queda un montón de azul, ¿eh? Nos queda solamente la bala Depende de donde caiga Vale, cae aquí Vale Pues voy a cortarle ya GGs GGs Loco Todavía, ¿no? GGs Buena Buena partida GGs Racha de cuatro Let's go Dos de ayer y dos de hoy GGs No era malo, no El tío lo estaba haciendo bien ¿Cómo quedó aquí? ¿Buena? ¡Qué buena! Bien Bien Bien, bien, bien Vale, hay que aguantar esa sobre todo Es importante Vale, hay que aguantar esa Y hay que llevarnos Me he clasificado No sé ni cómo O sea, literalmente No sé por qué sigo con vida En esta partida No sé ¿Qué ha pasado? Las colas solamente me gustan Si somos cuatro Seis personas es muy lioso Y cuatro está bien Cuatro personas En donde las colas Vale Ok Ok, izquierda No, tío No te creo, eh Que no lleguen al final, porfa Como lleguen al final Me rayo Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Eh, es también Vale Vale, otro más Perfecto Es por aquí Creo que es todo recto ya Es todo recto, sí GGs Vale, bien Vamos allá Final Me raya esta prueba, tío Vamos a ver Si tenemos suerte Vamos a ver Vamos a ver Vale Vale, tenemos suerte Con la bola de la izquierda Bueno, ha pasado un poco Volando, eh La bola Vale Perfecto Que acaba de pasar ahí Que acaba de pasar ahí Increíble Que acaba de pasar ahí What the fuck Que acaba de pasar Que acaba de pasar Vale Vamos No llego No llego No llego a esta corona No llego No llego No llego Pero voy a jugar una vez A hacer el bug este No me ha salido Vale, pues nada Pues pa'lante Si no sale el bug una vez Pasamos No pasa nada Vale Vamos a llegar al final Mejor Por aquí No llego A ver A ver Eh ¿Qué hacéis? Vale Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Vale Con calma Con calma Con calma Esto por aquí Gracias por el prime Salva Bienvenido Muchas, muchas gracias ¿Qué hace este, tío? ¿Qué es esto, loco? Es que la gente, tío ¿Qué coño? Vale Voy a pasar este atajo también Javi Gracias por el prime Bienvenido Muchas gracias ¿Qué le pasa a la gente, tío? No entiendo nada Van a estar Van a estar Tengo un miedo Van a estar en la meta Todo el mundo tumbando ahí Como guarros, tío Este tío viene a por mí a muerte, ¿no? ¿Qué le pasa al ninja, tío? Está en paz Pesado El ninja viene a por mí a saco Me cayó Va un tío Literalmente volando Vale Sube Sube Baja Vamos Roche de 6 Igualamos el récord de victorias GG Vale Perfecto Tenemos esto de aquí Pasamos por aquí Vale, perfecto Ya no tenemos el problema De que nos moleste nadie Ya vamos solos Ya vamos solitos Si vamos solitos Es mucho más fácil Esperamos un poco Que si no nos cogemos esto Perfecto Vale Ahí tenéis el cupón Gracias, Jolly Un por el tier 1 Bienvenido Muchas, muchas gracias Gracias por el tier 1 Bienvenidísimo Bienvenidísimo, bro Vale Vamos a intentar una vez el atajo este solamente Perfecto Nos sale Pasamos por aquí Subimos Pasamos, pasamos Esperamos a que pase esto Perfecto Pasamos Y nos libramos Y nos libramos de la bola Vamos allá Si me clasifico en esta Somos 7 en la final Voy a esperarme Para ver si alguien se pone de portero De nuestro equipo Vale, creo que uno va de portero Creo Creo que uno ha ido de portero De nuestro equipo Si no me equivoco Si veo que no hay portero Bajaré yo Vale, y me pondré yo Si no Porque si no No confío En mi team ¡Qué buena! Primer gol ¡Vamos! Voy a intentar rematar Yo de media A ver si me dejan Dos Vamos Le dan Nada, tío Le he dado la otra pelota Buena, buena Mi equipo parece bueno Bien, bien, bien Gol Perfecto 3-0 Vale Esto ya está Esto Otro más Ah, tío Lo para otra vez la otra pelota Tío, qué mala suerte Vale Esto se centra solo Y se marca GG 4-0 GG Final Otro que va para allá 5 Otro que va para allá 6 Ese también lo marcamos 7 Perfecto Otro que va para allá Eh Me ha cogido F Vale Otro 9 Él ha dado el tío ese Otro más A la pará Vale Bien, 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 bien 11, 12 Superaremos el récord Porque si toca Si toca Si toca un huevo Podemos superar el récord De goles Tiene un chiste Eres muy bueno Normal que ganes Casi todas las partidas Muchas gracias José Ojalá, eh Sería tocho La verdad Ganar la partida Sería tocho Sería tocho Otro más Joder, este tío Nos está evitando Hacernos el récord Nuestro de goles Vale Otro 16 Un huevo Hay que marcar esto Hay que marcar esto Es verdad que no lo marca El tío ese solo Lo hacemos récord de goles Con esto Vale 22 Uno más Uno más y hago récord 23 goles Marcar esto Marcarlo Por dios No, no lo marcamos 22-0 Bueno, mi récord Era 22-1 Creo Así que mira Vale Cae la bola perfecta Cae la bola perfecta Chat Vamos 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 La da la bola Al dinosaurio 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 La ha dado Le ha dado la bola al dinosaurio La ha dado la bola Llego GGs GGs Arracha de 7 Vamos Vamos Nuevo récord de victorias 7 victorias seguidas Let's go Random Eh, madre mía Tío, que le pasa a la gente Vale, es todo recto Por aquí Es por aquí Por aquí, vale No me tiréis No me tiréis No me tiréis Vale, ahora es izquierda Vale, otra vez es izquierda Vale Vale, es izquierda Y por el fondo Perfecto Vale, vale Voy primero Voy primero Que no me tiréis Vale, otra Otra recta Vale, derecha Vale, otra vez derecha No, no me tiréis No Que suerte acabo de tener Que suerte acabo de tener Vamos No llega a ser ese Me caigo No llega a ser ese Me caigo Tío Voy a bajar Vale, buena Se va un pa' arriba Eh, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que se lo marcan propias De mi equipo ¡Eres subnormal! ¿Qué le pasa en la cabeza? ¿Qué hace? Y han marcado otro, tío ¿Qué hacen, tío? Qué asco, tío Qué asco, tío Uno menos en partido de fútbol, chat Y encima mi equipo Eh, son mongolos, tío Qué rabia, tío Qué rabia, tío Pues nada Pues ya estaría F a racha Se acabó la racha, chat Eh, ¿se marcan las dos? Está de coña Está de coña el juego Está de coña el juego No, no, está de broma Está de broma el juego Está de broma el juego El juego está de broma Está de broma No, no, no What the fuck What Qué cojones ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué acabo de pasar ahora mismo? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar ahora mismo? Acabamos de ganar con uno menos en fútbol Con un equipo de mierda Eh, no entiendo nada Eh, colas Eh, no me la quiero jugar aquí Pero es lo que hay Es lo que hay Es que es lo que hay No pasa nada Es lo que hay Hay que jugársela en colas, gente Hay que jugársela en colas, gente Hay que jugársela en colas La racha de victorias en colas Es lo que tiene Es lo que tiene este juego Es lo que tiene No hay más No hay más Pues buena suerte, Chan Buena suerte No hay más La suerte dependerá para seguir la racha Vamos a esperar Quiero tranquilizarme Después de lo que acaba de pasar Quiero tranquilizarme Si gano esta partida Es la partida más épica de la historia Literalmente, o sea, no lo entiendo Vale Creo que voy a ir a por la paloma ya Vale Eh, increíble lo que acaba de pasar Increíble ¡Gracias! GG, chat GG 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 8 victorias seguidas Vamos allá GG Final de 16 en hexagonia Hemos empezado de una forma perfecta, la verdad A ver por el host Ha habido un host por ahí Muchas gracias, Fran Bienvenidos a todos GG GG Vamos Racha de 9 Let's go Somos amarillos Tenemos dos colas Somos unos desgraciados Desde nacimiento Es que somos amarillos Tenemos dos colas, chat Eh Eh Gente Eh Me Veo muy mal la partida Veo muy mal la partida Vale, vale, vale Confío, confío Somos el equipo amarillo Yo, gente Mi estrategia es Aguantar aquí hasta aquí en 30 segundos Espero que ese dinosaurio Tenga la misma 3D que yo Si no, me rayo Espero Solamente espero que ese dinosaurio Este haciendo lo mismo que yo Y este jugando Porque si no Eh Voy a vomitar, la verdad Vale Pasa este Perfecto Dame la cola Ya la vengo Vamos allá Vale 5 colas Llevamos Eh Madre mía No, no, no Me la quitan Me la quitan Me la quitan Vale, perfecto Llevamos 6 colas Los azules 2 Vale, vale Que siga así Que siga así la cosa Llevamos 7 colas Ahora mismo Perfecto Vamos muy bien Vale, vale, vale 8 colas Llevamos Que se acabe ya Tío, que se acabe ya Que se acabe ya la partida Por Dios Partida Acávate ya Llevan 2 colas Los azules solo 6 segundos 6 segundos Vamos 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 ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Gracias! 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 ¡Qué locura acabo de hacer chat! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Victoria 10! ¡Seguida! ¡Vamos allá! ¡Vamos! Hexagonia, 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 Hexagonia... ¡Somos muy pocos para Hexagonia! No creo que toque... Yo creo que tocará más corona Sí, corona, efectivamente Es que era muy raro que toques en Hexagonia, la verdad Muy poquita gente Pasamos medio, vamos a ver si tenemos suerte ¡Victor, gracias por el Prime, bienvenido! ¡Muchas gracias! A ver, a ver, eh A ver, a ver... ¿Se puede cortar la racha aquí, eh, tranquilamente? Si tenemos mala suerte, se puede cortar aquí la racha Vale... No nos cae la bola bien, Efe, en el chat Vale, perfecto, he pasado perfecto No me veíais, eh Como se nota que estaba de camuflaje He pasado perfecto, chat Sube y baja, sube y baja Sube y baja, GG 11 victorias seguidas Madre de dios, lo que estoy haciendo hoy en directo, tío Madre de dios Madre de dios 11 victorias seguidas, chat Eh... Increíble, increíble, increíble 11 seguidas Es la peor prueba Es la peor prueba que me puede tocar, tío Literalmente Y encima el de azul es bueno el que está pillando Por lo que estoy viendo, ¿sabes? Vale, hay un tío aquí pillando, aquí, eh Vale... Hostia, casi me pillan Vale, vale... Vamos perdiendo por 4, loco Equipo por dios Equipo por dios, eh Vamos perdiendo por un montonazo de gente, tío What the fuck? No entiendo nada Me pillan Eh... Perdemos, chat Perdemos, eh No, queda uno Hemos perdido 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 GG Se acabó la racha Es que tenía que tocar este modo Tenía que tocar este modo de juego para perder, tío F F Tenía que tocar este modo para perder, tío GG Es... Es lo que hay No pasa nada Es que es lo que hay GG 11 victorias seguidas Que vaya F, tío De modo, tío De modo, tío Adrián, gracias por el follow Brian Pablito Es que no sé Han pillado un montón, tío El otro equipo, tío Muy rápido, tío Son muertos, tío Es que... Qué rabia, tío No pasa nada, chat O sea, hemos hecho 11 victorias Da igual No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¡Gracias!